En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy al abrir los ojos me doy cuenta que nada soy sin Ti. Alzo mi mirada al cielo para decirte cuánto significa para mí que Tú con Tu amor y misericordia me hayas mirado. Clamo a Ti, mi Señor, para pedirte Tu fuerza, para que habites en mi corazón. Ayúdame a enfrentar cada situación. Anímame siempre a darlo todo. Ayúdame a esforzarme y no dejes desfallecer ante la prueba. Te necesito, mi Dios. Sé que Tú no me abandonas y no me dejarás nunca solo. Quiero decirte que eres lo más grande que tengo en mi vida, que nunca más me sentiré solo, porque sé que Tú siempre vas a ir conmigo. Soy muy frágil, mi Dios, y me da miedo enfrentar la vida, pero sé que contigo, dándome Tu fuerza, podré vencer lo que me proponga, porque si te tengo a Ti, nada me falta. Gracias, porque siempre que te he necesitado has estado ahí para mí, para extender Tu mano y levantarme, porque a pesar de las pruebas, Tú has permanecido firme. Me das ánimo para entender que los problemas son parte de la vida y que estoy agarrado de Ti. Quiero poner en Tus manos todos mis miedos, todos aquellos temores que me paralizan frente a ciertas situaciones de la vida. No quiero que los miedos me desanimen, ni me hagan sentirme seguro. Tengo la plena seguridad de que las cosas no me pasan porque sí. Todo tiene su razón de ser en Ti. Gracias, porque siento Tu presencia en mi vida, y eso es algo que no estoy dispuesto a cambiar por nada. ¿Qué sería de mí sin Ti? Te necesito, Señor, por eso no dudo del poder de esta oración. Sé que me escuchas y que tienes en cuenta todo lo que te pido, porque Tu generosidad es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Gracias por escucharme. Mi vida está en Tus manos, y sé que Ese es el mejor lugar en el que puedo estar. Sé que con Tu amor puedes sanarme, puedes levantarme. Ayúdame a vivir en libertad. No quiero ser esclavo de nada. Quiero que me ayudes a entender y comprender que los vicios, las ataduras, no son buenos para mí, y que Tú nos hiciste libres. Eres Tú, mi Señor, lo único real que vive en mí. Eres lo que está en todo lo que nace. Eres el que está en lo que termina. Eres mi Dios, lo que me conforta. Eres mi roca firme. Eres todo para mí. Te pido que seas mi luz en todo, que me guíes. Lo único seguro que tengo eres Tú, y Tu amor. Por mí, que es tan grande, Tu misericordia, que es incomparable, nadie como Tú. Tú eres el único a quien puedo creerle. El amor verdadero viene de Ti. Te recomendamos seguir alimentando a tu espíritu con estas oraciones.